¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? Y debemos decirlo con que sistemáticamente las personas investigadas permanente y sistemáticamente interponen chicanas o maniobras dilatorias a los efectos de evitar los pronunciamientos y eso realmente ha producido una traba muy grande en llevar adelante las investigaciones. Pero le puedo decir que eso no es responsabilidad de la Fiscalía. La Fiscalía ha actuado diligentemente en todos los casos, ha llevado adelante todas las investigaciones. Lo que pasa es que si todos los días nos presentan una inconstitucionalidad distinta en la misma causa, inconstitucionalidad es encascada y con fines dilatorios, evidentemente eso hace que las investigaciones se obstaculicen. ¿Hay una omisión del Poder Judicial ahí entonces? No, yo no dije que haya una omisión del Poder Judicial. Digo que hay un uso sistemático de maniobras dilatorias por parte de los investigados que hacen que las investigaciones se lentescan.